Mi soledad Y yo, los comprendemos bien A mí se acostumbró, a ella yo también Mi soledad me ve, con su mirada gris Deseando donde estés, que seas feliz Porque yo con la ausencia de tu amor No tengo la fortuna de reír Conozco nada más, el rostro del dolor Sin alegría me encuentro desde que te vi partir Mi soledad sabe que únicamente habló de ti Porque si no eres tú, el tema a conversar Nada tiene importancia en esta vida para mí Mi soledad y yo Queremos verte aquí, donde su amor dejó La espera que hay en mí Mi soledad se irá Cuando te vea llegar Porque no aguantará No aguantará, verme llorar Porque yo con la ausencia de tu amor No tengo la fortuna de reír Conozco nada más, el rostro del dolor Sin alegría me encuentro Sin alegría me encuentro desde que te vi partir Mi soledad Mi soledad que me oye platicar Sabe que únicamente habló de ti Porque si no eres tú, el tema a conversar Nada tiene importancia en esta vida para mí Porque si no eres tú, el tema a conversar Nada tiene importancia en esta vida para mí Gracias por ver el video